En el corazón de la selva, donde la naturaleza cobra vida en su máxima expresión, se encuentra un lugar que desafía la imaginación. Bienvenidos a la laguna y playa del cacao. Es donde la belleza natural se fusiona con la serenidad del mar. Ven y sumérgete en la belleza de la laguna de cacao.